Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta novena sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Le dejamos al secretario el orden del día. Chacho, tú eres el secretario. Perdón, perdón. Yo con todos los órdenes del día. Perdón, ¿eh? Gracias. Ahí va. Ahí va. Aquí leo el de norma, no te preocupes. ¿Tú ya tienes? Bien, dejamos en manos del secretario que nos presente el orden del día. Con mucho gusto. Primero, señor presidente, ¿qué es lo que está haciendo? María del Carmen, ¿qué es lo que está haciendo? Presente. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Y su servidor, Roberto González Gutiérrez. Presente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de seis integrantes de la comisión. Por lo tanto, tenemos joven. Muchas gracias. Como siguiente punto, el orden del día, la propuesta, el orden del día, en su caso, aprobación. Y el orden del día propuesto para el día de hoy es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de corum. Segundo, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, asunto relacionado con la compra de chalecos antibalas en la Administración 2015-2018. Punto número cuarto, asunto relacionado con la queja hecha hacia el ciudadano René Gustavo Hernández Vargas, delegado de San José de Gracia. Punto número quinto, puntos varios y sexto, clausura. Antes de continuar, tenemos como invitada a la ciudadana Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano de control interno. Bienvenida, licenciada. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo. Continuamos con el tercer punto del orden del día, que es el asunto relacionado con la compra de chalecos antibalas en la Administración 2015-2018. Muy bien, pues en la última sesión que tuvimos de esta comisión, tocamos este punto acerca de una publicación que salió acerca de la compra de unos chalecos antibalas en la Administración 2015-2018. Bueno, la publicación por la radio primero decían que era en esta Administración. El síndico, el licenciado Salvador Mora, lo desmintió aclarando que esta compra fue hecha en la Administración pasada. Y bueno, pues para que las personas que acudieron a algunos de nosotros preguntando qué había pasado con esta compra, si realmente había sido una compra a sobreprecio, fraudulenta, se turnó al Departamento de Contraloría. La licenciada Arcelia Carranza hizo la investigación correcta, conveniente, y ahora nos trae el resultado de dicha investigación. Adelante, licenciada. Buenos días, gracias. Bueno, comentarles. Efectivamente, como lo comenta la regidora Carmelita, es por conducto de la licenciada Lucía... ¿Ya lo prendí? Sí está prendido, ¿no? ¿Es que no puedo hablar de la licenciada? Sí, está prendido. Bueno, como lo comenta la regidora Carmelita, usted lo comentaron o lo trataron en una sesión de ayuntamiento, y por conducto de Lucía Lorena López Villalobos, secretario del Ayuntamiento, no lo turnó a nosotros, al órgano interno de control, este caso. Y bueno, nosotros lo erradicamos el 12 de marzo del 2021, se emitió acuerdo de erradicación en el órgano interno de control, hacemos la investigación pertinente, le damos inicio a la investigación el 16 de marzo de este año, enviamos en primer término un oficio a Proveduría, a Fernando Plasencia, que es donde tienen ahí la información de cómo se hizo la licitación, enviamos también un oficio a Roberto Castro de Alba, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, hacemos otro oficio donde solicitamos información al tesorero, y solicitamos también el acuerdo o el convenio de Fuerza SEC 2018, porque efectivamente la nota informativa en el periódico estaba, pues era errónea. Esta compra se adquirió en la administración pasada, y bueno, pues nos hacen llegar a la oficina la información correspondiente, la solicitud o el gasto fue por 50 piezas, y dando un total de 1.400.000 pesos lo que se tenía como techo presupuestal, comparecen a esta licitación dos empresas, una empresa, el presupuesto que da es de 1.574.700, y la otra es de 1.391.599.78. Entonces, lógicamente, la empresa ganadora, pues es la que no supera el 1.400.000 que tenía de techo presupuestal. Por lo anterior, pues no encontramos nosotros nada que perseguir, porque bueno, la documentación está dentro del techo presupuestal, hubo dos empresas, y quien lo compraron, efectivamente lo hicieron como debe ser, inclusive yo aquí tengo, donde me anexan el 1.400.000 pesos, que esto es lo que está dentro del presupuesto, tengo aquí el acto de apertura de la propuesta de licitación, las dos cantidades, y tengo el fallo. Entonces, por lo tanto, yo no encontramos nosotros nada que estuviera fuera de, porque está el techo presupuestal, están las dos empresas que licitan, y se hace la compra dentro del mismo techo presupuestal. Viendo toda la información que se nos presenta, pues llegamos a un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, al no encontrar nada. Esto fue turnado a la secretaria general, que por conducto de ella fue como nos hicieron llegar nosotros la solicitud de la investigación, y nosotros ya la hicimos llegar a ella con fecha 21 de junio de 2021. Está afirmado de recibido y está entregado. Pues muchas gracias, licenciada. ¿Qué es la información que tengo respecto a este asunto? Bueno, como los papeles y la información escrita que trae, que nos presenta, dice que todo estuvo de acuerdo a la ley. O sea, se convocó a la licitación, se presentaron dos proveedores, del cual se escogió el más económico, que coincidía, quedaba más o menos con el techo presupuestal. Pero esto no quita que tenemos pruebas que estos chalecos fueron comprados a sobreprecio, a un sobreprecio, no sé, 27 mil pesos, cuando nosotros tuvimos la experiencia ahí en proveeduría de tener una licitación igual con chalecos, con las mismas características, mismos que adquirimos a 11 mil pesos y fracción. Entonces, como pueden ver, pues sí fue comprado a sobreprecio. No sabemos esto, a quién se debe turnar, si es hasta el Estado que deba investigar esta situación, estas empresas que licitaron, si realmente son, existen o son empresas que nada más se hicieron para presentar esta licitación. No sabemos, pero lo que queremos dejar claro es que lo que compete a este ayuntamiento ya se hizo. Lo hizo la Secretaría General turnándolo a Contraloría y pues aquí están los resultados. Si se quisiera profundizar, pues no sé, no sé a qué procede, a qué instancias acudir. Pero nosotros, lo que nos corresponde a nosotros ya queda concluido. No sé qué opinen los demás. Pues estoy de acuerdo. La verdad, las denuncias que llegan al gobierno a la Contraloría del Estado son turnadas al municipio, dado que nos comentan ellos que el órgano que debe efectuar dichas investigaciones es competencia del propio municipio. Entonces, no sé si, aunque fuera enviado allá, no lo van a volver a acudir a nosotros. Ahora, pero a lo que nosotros investigamos y me imagino que a lo mejor todas esas compras en ese año, así estaban los salecos, no sé, pero bueno, hubo una licitación. Si hubiera habido otros precios más baratos, también por qué no acudieron los demás proveedores con otros precios. Pues la verdad, desconozco, ni tampoco estoy para, yo reviso papeles, reviso... Esa es lo que iba, pues al final de cuentas, si administrativamente y demás está la documentación y todo cual debe ser, pues, qué se hace. Bueno, yo aquí yo no quiero, obviamente no quiero, como dicen, raspar chalecos, raspar, hagamos los chalecos antivales. Y bueno, no quiero entrar en tanta controversia, pero todos bien sabemos que la corrupción en este país está legalizada. ¿Y cómo la legalizas? Pues, con facturas. Obviamente, todos estamos conscientes que esos chalecos antivales con muchas otras cosas, pues, están a sobreprecio. ¿Y cómo, qué podemos hacer? Si tenemos las facturas, si tenemos los documentos, si todo está en orden, todo está bien. Todo está en orden. Pero sabemos de antemano que no está bien, que hubo algo ahí, que alguien llevó ventaja. Y eso es en obra pública y en muchas compras más, de muchos lados. Entonces, pues, ¿qué más nos queda? Si ya hicimos lo que tenemos que hacer aquí, ¿qué más nos queda? Pues, bueno, que nos fue la satisfacción que cuando menos hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, no, no, de hecho, sí, pero es frustrante, ¿no? O sea, es frustra este tema, estos temas. Sí, es frustra, porque todos sabemos que hubo un robo allí, porque es eso, para mí es un robo, pero pues está legalizado. Así es, bueno, este, ya para agotar este punto, pues, yo nada más quiero que quede bien, bien claro que esto no sucedió en esta administración, que no es responsabilidad de nosotros. Claro que a todos nos parece raro y nos parece que hay algo que no cuadra ahí, pero no lo hicimos nosotros, no fue con nuestro consentimiento y, bueno, pues, este, no nos corresponde a nosotros como regidores seguir esta investigación. Bueno, seguimos. Y no juzgar tampoco, porque los documentos están en otro sentido. Así es. Ni juzgar siquiera. Así es. Muchas gracias, Chela. Seguimos con el siguiente. El siguiente es el punto número cuarto y es el asunto relacionado con la queja hecha hacia el ciudadano René Gustavo Hernández Vargas, delegado de San José de Gracia. Bien, nuevamente les informo, este, igual, fue por medio de una regidora, la regidora Irma Martín, que, este, puso una denuncia también en, este, con ustedes. En Cabildo. En una sesión de ayuntamiento. Radicamos el caso el 27 de mayo de 2020 solicitamos, este, información, pues, directamente a, a René, preguntándole, porque, ya, si ustedes recuerdan, ahí argumenta que la unidad deportiva está secuestrada, abre y cierra sin hora establecido, bloqueo de organizaciones deportivas, si no es el delegado quien organiza, no se puede hacer nada, acoso a trabajadores de la delegación, solicitud escrita para jugar en cancha de unidad deportiva, falta de atención a la ciudadanía, por lo que el ambiente laboral de la delegación, este, es un caos, este, viendo todos estos puntos, habría primero que citarlo a él, este, le enviamos un, un oficio con fecha el 29 de junio, este, y él nos contesta el día 30 de junio, nos presenta información y documentación de, de lo que está pasando, mediante oficio, el 12 de julio, le solicitamos a, al regidor Antonio Becerra, porque ya no estaba la regidora Irma, donde le hacemos, les voy a leer, dice, que de las 303 firmas contenidas en el documento que nos presentaron ante el órgano interno de control, 130 contienen nombre y número de IFE o INE y 129 firmas solamente cuentan con nombre sin número, sin número de INE o IFE y cuatro de ellos solamente cuentan con registro, además de que varios contienen firma sin nombre, por lo cual solicitamos que cada una de las personas que firmó dicho documento se presenta ante este órgano a ratificar su comparecencia presentando su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Federal Electoral para poder corroborar dicha información. Cabe hacer mención que el documento mencionado carece de fecha por lo que se desconoce cuando se recabaron dichas firmas. Se solicita además presentar documento en original. En virtud de no contar con más datos personales de quienes manifiestan su inconformidad, solicitamos a ellos, pues, al regidor notificarles a dichos interesados de lo manifestado en esta solicitud. ¿Para qué? Para que ratifiquen su denuncia. O sea, que nosotros no podemos con una hoja en copias, sin fecha, sin IFES y sin nada, pues, dar la credibilidad a lo anterior. Necesitamos que vengan y ratifiquen los denunciantes para poder seguir un... O sea, que las pruebas presentadas, pues, no fueron... carecen de... Suficientes. Carecen de... De legalidad. De fondo, de base, pues... Bueno, acá el regidor Rigoberto es abogado y, bueno, eso es lo primero que hay que pedir, que no me ratifiquen y que con su original, porque, como bien menciono ahí, no tiene ni... Ni fecha. No son originales, es una copia, no tiene fecha de cuando se recabó y, bueno, si vemos lo que contesta el que esa relación fue para otros fines, esas... Esa... Esa recabación de firmas. Nosotros lo que tenemos que hacer es que vengan, ratifican con la original. En eso estamos, no tenemos mayor... Pues, mayor información. Mandamos el oficio desde el día, como les comentaba, fue el 12 de julio. Bien, este, pues, yo, eso es lo que pienso también, que, bueno, se solicitaba la destitución de este, de este señor delegado y, pues, creo que no es suficiente lo que se presentó, es algo muy serio lo que se está pidiendo y, y las pruebas que se ofrecieron, pues, no, no son contundentes porque podría ser el listado de otra cosa. recabado con anterioridad y, este, puesto convenientemente para, para, para esta denuncia. Entonces, pues, lo que la, la licenciada Chela nos pide es que, que ellos vengan a ratificar si, si realmente firmaron ahí para denunciar la lista de, de, pues, de cosas que, que ahí tenemos, si quieren ratificar, tienen que, que venir, digo, si quieren realmente que proceda, tienen que venir a ratificar. Así es. Y mientras no lo tengamos, pues, no podemos, no, no se puede proceder. Y bueno, no hemos tenido respuesta tampoco del regidor diciéndonos si van a venir, no van a venir, o si ya él les informó, porque nosotros, pues, no tenemos manera tampoco de identificar quiénes son. Bueno, pues, los interesados, este, se, se tienen que, que dirigir o, o al regidor Toño, que ahora está en lugar de, ya de la regidora Irma, o aquí a presidencia, o con una servidora, o con la contralor, que se tienen que dirigir a nosotros para, para darle seguimiento a, a este asunto. Si, si ya no encontramos más, más argumentos, pues, ¿qué podemos hacer? No se puede, no, o sea, este, necesitamos más, más pruebas, más argumentos, y esto sería la ratificación de los que, ahí aparece su firma. Y bueno, como les decía, tenemos la respuesta del delegado, al siguiente día él vino y trajo su oficio, diciéndonos cada uno de los puntos qué es lo que estaba pasando, y, pues, justificando, vamos, o, comprobando qué es lo que se hace, así es. Pues bueno, lo dejamos así, este, claro que si hay, nuevamente, eh, tenemos noticias de, de, de estas personas, eh, de esta delegación, pues, lo volvemos a traer a la comisión. Nosotros le seguiremos dando el tránsito. Pero ahorita es para que vean que le dimos seguimiento a lo que se pidió, y, pues, aquí está la, la respuesta. Quedamos en espera. Así es, estamos en espera también nosotros de que si vienen a ratificar o si nos contesta el regidor. Así es. pues, ahora sí que. Si nosotros estamos abiertos a, a darle la información a la ciudadanía de lo que vaya ocurriendo, pero hasta ahorita, pues, está así, eh, como estaba anteriormente, por falta de pruebas. Pues, el siguiente punto. El siguiente punto es el número quinto y son puntos varios. si alguien trae algún punto vario que nos quiera compartir. Bueno, pues, eh, no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminada esta novena comisión, edilicia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, siendo las doce con cuarenta y siete minutos. Muchas gracias a todos por asistir, eh, que tengan bonito día. Gracias, gracias, buenas tardes.